Little Angel Español Bebé Juan, ven a ver Puedes ayudarme Haré pastelitos Intentar, está bien Niños grandes ayudan a mamá Intentemos mezclar bien Agreguemos chocolate Usa la taza especial ¡Qué grande estás! ¡No, no, no! ¡Lo hice mal! Los errores están bien Intenta otra vez ¡Buen trabajo, cariño! Bebé Juan, ven a ver Puedes ayudarme Recojamos las hojas Intenta, hazlo igual Niños grandes ayudan a papá Intenta barrer así Todo limpio estará aquí Usa la escoba especial ¡Qué grande estás! ¡No, no, no! ¡Lo hice mal! Los errores están bien Intenta otra vez Así se hace campeón Bebé Juan, ven a ver Puedes ayudarme Mi cama quiero tender Y intenta hacer Y intenta tú también Niños grandes hacen sus camas ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo hice mal! Los errores están bien Los errores están bien Los errores están bien Intenta otra vez Bebé Juan, ven a ver Puedes ayudarme La ropa hay que doblar ¡Oh! ¡Oh! Niños grandes ayudan a doblar ¡Oh! 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 ¡Qué grande estás! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Lo hice mal! Los errores están bien Intenta otra vez ¡Yay! 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 ¡Quiero más! Uno es suficiente, cariño ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero un poco más ¡Yummy, yummy! Mi barriga quiero un poco más ¡Yummy, yummy, yummy! Yo quiero un poco más ¡Yummy, yummy! Mi barriga quiero un poco más ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Más! ¡Más! ¡Yummy! ¡Yummy! Yo quiero algo rico ¡Yummy! ¡Yummy! Mi barriga quiero algo rico ¡Yummy! ¡Yummy! Yo quiero caramelos ¡Yummy! ¡Yummy! Mi barriga quiere caramelos ¡Rico! ¡Más! ¡Más! ¡Yummy! ¡Yummy! Yo quiero un poco más ¡Yummy! ¡Yummy! Mi barriga quiero un poco más ¡Yummy! ¡Yummy! Yo quiero un poco más ¡Yummy! ¡Yummy! Mi barriga quiero un poco más ¡Yummy! 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 ¡Glup! ¡Glup! La gachosa está deliciosa ¡Yummy! ¡Yummy! Mi barriga quiero un poco más ¡Glup! ¡Glup! La gachosa está deliciosa Yummy! ¡Yummy! Mi barriga quiero un poco más ¡Mmm! ¡Burbujón! ¡Glup! La gachosa está deliciosa ¡Auchy, auchy! ¡Mi barriga no quiere comer! ¡Mi barriguita me duele! ¡Oh, bebé! Si comes muchas golosinas, te va a doler la barriguita. Necesitas algo más saludable. Aprendamos a comer cosas saludables. Las frutas y vegetales no te causan auchis. Aprendamos a comer cosas saludables. Las frutas y vegetales no te causan auchis. No más comida chatarra, bebé. ¡No, no! Yum, yum, yummy, yum. Quiero unos snacks. Y los caramelos por aquí deben estar. Yum, yum, yummy, yum. Quiero unos snacks. Y los caramelos por aquí deben estar. ¡Vamos a jugar en la nieve! ¡Sí! ¡Nieve, nieve, nieve! Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse. Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse. Unas botas y unos guantes gorro no debe faltarte. Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse. Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse. Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse. Unas botas y unos guantes gorro no debe faltarte. Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse. Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse. Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse. ¡Ten cuidado al correr y diversión vas a tener! Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse. Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Ten cuidado al correr y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar hay que cuidarse Si te quieres resbalar grita uu uu Si te quieres resbalar grita uu uu A una colina treparas y por ella te deslizaras Si te quieres resbalar grita uu uu Si te quieres deslizar grita uu uu Si te quieres deslizar grita uu uu Un buen casco usarás y este te protegerá Si te quieres deslizar grita uu uu Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Muchas bolas de nieve lanzarás Pero debes de mirar donde vayas a apuntar Muchas bolas de nieve lanzarás Si te quieres deslizar grita uu Si te quieres deslizar grita uu Chocolate en la barriga si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Si te quieres calentar a casa irás Ropa seca y calentita y chocolate en la barriga Si te quieres calentar a casa irás Ropa seca y calentita y chocolate en la barriga Tanto que se vive el océano Es tan genial el gran mar azul Hay tantos animales que están bajo el mar Toma mucho mucho aire y a nadar Vamos, hay que nadar y explorar el mar Vamos, todos juntos, todos a nadar Océano es tan genial, tanto que se vive El océano es tan genial, el gran mar azul A nadar en el mar como un pez más Tiburones y ballenas los podremos ver Vamos, hay que nadar y explorar el mar Vamos, todos juntos, todos a nadar ¡Uh! Océano es tan genial, tanto que se vive Océano es tan genial, el gran mar azul Pececitos y corales todos bajo el mar Justo bajo nuestros pies Cuidado al pisar Vamos, hay que nadar Y explorar el mar Vamos, todos juntos Todos a nadar Déjame ayudarte, cariño ¡Oh! ¡Oh! O sea, no, es tan genial Tanto que se libera O sea, no, es tan genial El gran mar azul ¡Tiburón! Cangrejitos y medusas Viven en el mar Mira, el tiburoncito ¡Viene a bailar! Vamos, hay que nadar Y explorar el mar Vamos, todos juntos Todos a nadar Está comenzando a llover Rápido Todos al bote Chau, chau, amigos del mar Chau, chau ¿Quién quiere jugar afuera? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Oh, no! Oh, está bien Aún nos podemos divertir Podemos jugar adentro ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yupi! ¡Yay! Vamos, todos a gatear A correr y saltar Vamos, todos a gatear Se divertirán ¡Vamos! Todos por el tobogán Tobogán, tobogán Vamos, todos a gatear Se divertirán ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo, niños! Usaremos nuestras manos y rodillas Y rodillas Y rodillas Nuestras manos y rodillas Como un gusanito Usaremos nuestras manos y rodillas Y rodillas Y rodillas Nuestras manos y rodillas Hacia el otro lado ¡Increíble! ¡Buen trabajo! ¡Hora de saltar! Cuenta y luego a saltar A saltar, a saltar Cuenta y luego a saltar Te divertirás ¡Salto, salto, salto! Hay que saltar en un pie En un pie, en un pie Hay que saltar en un pie ¡Qué divertido es! ¡Súper! Con globos hay que jugar No se caerán Con globos hay que jugar A jugar, a jugar Con globos hay que jugar No se caerán ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres increíble! Ahora hay que andar Como animales Es hora de caminar Como un animal Caminemos como en el zoológico ¡Caminote de pingüino! Es hora de caminar Como un animal Como un animal Como los que viven en el zoológico ¡Tú puedes, Pepe, Pepe! ¡Eso fue divertido! ¡Miren! ¡La lluvia se ha ido! ¡¿Qué? ¡Sí! ¡Anoté! ¡Anoté! ¡Peusa! ¡Oh! ¡Auh! ¡Au! ¡Caliente, caliente! ¡Au! 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 Cuidado, usemos a Willy para saber si podemos tocar Cuando tiene frío se vuelve azul, cuando tiene calor se vuelve roja La silla está muy caliente, no sé tocarlo, a la sombra vamos La silla está muy muy caliente, mejor aquí, a la sombra vamos Sí, el sol calienta las sillas, la sombra mantiene los columpios ¡Hora de comer pizza! ¡Sí! La pizza está muy caliente, no sé tocarlo, hay que esperar La pizza está muy caliente, mejor vamos a esperar ¡Ya no quema! Solo había que esperar a que se enfriara ¡Cariño, necesitas un baño! El agua está muy caliente, no sé tocarlo, hay que esperar El agua está muy caliente, esperamos para entrar ¡Está frío ahora! Sí, Willy dice que ahora puedes entrar ¡Sí! El piso está muy 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 frío A la cama voy, tengo mucho frío El piso está muy 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 frío Pronto estaremos muy calienticos ¿Estás calientico y cómodo ahora? Sí, mami, Willy también ¡Huele a galletas! El horno está muy caliente, no sé tocarlo, hay que esperar Las galletas están muy muy calientes Entonces niños, hay que esperar ¡Sí! Las galletas están listas ¡Sí! Pero esperen niños Porque están... ¡Calientes! Así es El helado enfrió las galletas ¡Gracias, papi! Eres genial, Willy ¡Oh! ¡Líos de playa! ¡Sí! ¡Hurra! En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día Juguemos Con cuidado Con protector solar ¡Sí! ¡Sí! El sol puede quemar ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Protector para jugar ¡Sí! ¡Mucho mejor! Ahora a jugar ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día ¡Sí! Juguemos ¡Oh! Con cuidado ¡Oh! Se pueden perder Muy cerca ¡Sí, sí! Hay que estar ¡No, no! ¡Oh! Cerca hay que jugar ¡Oh! 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 ¿Quién quiere ir a nadar? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, yo! ¡Oh! ¡Sí! ¡No, espera, bebé Juan! ¡Ah! En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día Juguemos Con cuidado Flotadores hay que usar Si nadamos Seguros ¡Ajá! Nos divertiremos más Y allí vamos A divertirse, cariño ¡Sí! ¡Hurra! No se alejen, niños En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día Juguemos Con cuidado Atentos hay que estar Nademos Seguros Cerca de papá La playa es tan divertida ¡Hurra! En la playa Vamos a jugar sin parar Vamos, vamos a jugar Si nos cuidamos Podemos jugar todo el día Jugar todo el día Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclar colores Mezclamos todos juntos Quedará genial Yo no tengo violeta ¡Mira esto! ¡Azul y rojo hacen violeta! ¡Azul y rojo hacen violeta! ¡Azul y rojo hacen violeta! ¡Sí! ¡Wow! ¡Violeta! Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial No tengo verde Entonces sacámoslo Azul y amarillo ¡Azul y amarillo Hacen verde! ¡Azul y amarillo Azul y amarillo Hacen verde ¡Sí! ¡Sí! ¡Verde! Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial No hay naranja Ningún problema Rojo y amarillo Hacen naranja Rojo y amarillo Hacen naranja Rojo y amarillo Hacen naranja ¡Sí! Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial Mezclar colores Es muy divertido ¡Sí! Hoy nos iremos lejos A una gran aventura ¡Wow! Nos tenemos que preparar Hoy es el día De esta gran aventura Será un día especial Preparados Preparados Hay que estar Vamos en camino Antes de salir Hay que prepararse bien Caminarás Y tus pies estarán bien Muy bien Muy bien Tenemos las botas ¿Qué más necesitamos? ¡Sí! Hoy es el día De esta gran aventura Será un día especial Preparados Preparados Hay que estar Vamos en camino Antes de salir A no olvidarse el botiquín Para ti Para ti Y para mí Y así estaremos Bien ¡Sí! ¡Bien! Necesitamos cosas Para la lluvia ¡Sí! Miremos el mapa ¡Sí! Hoy es el día De esta gran aventura Será un día especial Preparados Hay que estar Vamos en camino Antes de salir Impermeables hay que usar Preparados Preparados Hay que estar Para pasarlo bien Necesitamos comida ¿Es verdad? Hoy es el día De esta gran aventura Será un día especial Preparados Hay que estar Vamos en camino Antes de salir Comida hay que llevar Guárdala Bien Deliciosa Estará Hoy es el día De esta gran aventura Será un día especial Preparados Hay que estar Vamos en camino Ok Abróchense los cinturones Vamos ¡Sí! 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 Hay un zorrillo Muy oloroso Puf, puf, puf ¡Qué olor! Hay un zorrillo Hay un zorrillo Muy apestoso Puf, puf, puf ¡Vete ya! Es oloroso Es apestoso Puf ¿Qué vamos a hacer? ¡Hora de tomar el té! Puf, puf, puf ¡Puf, puf, puf ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Salga mos, mos, mos De aquí Kiki, kiki Mami que se vaya ya De aquí Salga mos, mos, mos De aquí Kiki, kiki Papi que se vaya ya Hay un zorrillo Hay un zorrillo en la casa ¡Aaah! No hay nada ¡Ew! ¡Oloroso! ¡Es un zorrillo! ¡Aaah! Hay un zorrillo Muy oloroso Puf, puf, puf ¡Qué olor! Hay un zorrillo Muy apestoso Puf, puf, puf ¡Vete ya! Es oloroso Es apestoso Puf, puf ¿Qué vamos a hacer? Salga mos, mos, mos De aquí Kiki, kiki Mami que se vaya ya De aquí Salga mos, mos, mos De aquí Kiki, kiki Papi que se vaya ya ¡Mami! Mami Deben esperar Niños ¡Tú también Bingo! ¡Ew! ¡Es un zorrillo! Hay un zorrillo muy oloroso Puf, 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 qué olor Hay un zorrillo muy apestoso Puf, 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 vete ya Es oloroso, es apestoso Puf, qué vamos a hacer Salga mos, 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 de aquí, ki, ki Papi que se vaya ya de aquí Aquí voy, 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 ya se irá Haré que se vaya ya ¡Oh! ¡Es Bingo! ¡Oh! ¡Lo seguimos Bingo! Alguien necesita un baño Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Si comes saludable Estarás bien No más burbujitas, ya ves Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Bebé Juan ven y descansa Y el dolor se irá No más burbujitas Ya ves, mucho mejor ¡Oh! ¡Hombre! Tengo una barriga burbujeante Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? A lavarse bien las manos Y el dolor se irá No más burbujitas Ya ves Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos, burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita Ouch, ouch ¡Mami! Oh, yo sé lo que sucede Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Vamos un rato al baño Y el dolor se irá Ahora tu barriga está bien Hora de abrir los regalos Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es grande La caja dentro de la caja Es largo La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja Una barra de chocolate Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es pequeño La caja dentro de la caja Es redondo La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja Una pelota ¡Sí! ¡Sí! Adivina qué hay dentro de la caja Caja dentro de la caja Es pequeño La caja dentro de la caja ¡Y cuadrado! La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja ¡Es un cubo mágico! ¡Sí! Adivina qué hay dentro de la caja Dentro de la caja Es puntiagudo La caja dentro de la caja ¡Es un triángulo! La caja dentro de la caja Adivina qué hay aquí En la caja ¡Es un buguete! ¡Sí! ¡Sí! Es tu cumpleaños Un día especial Hoy vamos a celebrar Te puedo pintar La carita ¿Serías un león o una abejita? ¿Quieres pintarte la cara? ¡No! 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 ¿Y quisieras jugar más? ¡Sí! 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 Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Mira, bebé Juan Un castillo inflable ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Ok! ¡Diviértete! No es genial Saltar, saltar En el castillo Vamos a saltar Muy alto puedes llegar Sí, sí, sí El cielo puedes tocar Sí, sí, sí ¡Sí! Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar Bebé Juan Este es un juego divertido Llamado Adivina Que hay en el balde ¿Quieres jugar? Mmm... Ok Mete la mano Y empieza a buscar ¿Será que hay algo extraño? Sácalo con la mano ¿Qué encontraste? ¡Ya! ¡Un bicho! Está hecho de plástico ¡Ja, ja, ja! Es tu cumpleaños Tu día especial Hoy vamos a celebrar ¡Oh, guau! Puedes hacer manualidades aquí Puedes hacer lo que desees ¡Ja, ja, ja, ja! Ok ¿Hice una tiara? Yo una máscara Yo hice una corona Y yo hice un sombrero ¿Qué quieres hacer? ¡La máscara! Puedes tener la mía ¡Guau, guau, guau! Es tu cumpleaños Tu día especial ¡Hoy vamos a celebrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¿Quién quiere romper la piñata? ¡Yo, yo, yo! ¡Ja, ja, ja! Nos tornamos para ¡Golpear, golpear! ¿Quién la romperá? ¡Golpear, golpear! ¿Quieres usar el papel? ¡Sí, sí, sí! ¡Golpea muy fuerte! ¡Golpear, golpear, golpear! ¡Bien hecho! Lo lograste, bebé Juan Hay suficiente para todos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es tu cumpleaños Tu día especial ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy vamos a celebrar ¡Ja, ja, ja, ja! Hora de cortar tu pastel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tu día especial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Toma mucho aire Y haz soplar ¡Puedes hacerlo, bebé Juan! ¡Soplar, soplar, soplar! ¡Sí, hazlo, bebé Juan! ¡Aquí voy! ¡Ah, soplaste las dos pelas! ¡Tengo dos años! Es tu cumpleaños Tu día especial ¡Vólvanos a celebrar! ¡Mmm! ¡Pretzels frescos! ¡Vamos a probarlos! ¡Sí! A comer A descubrir Sabores diferentes A comer Tú y yo Vamos a probar Prueba este pretzel Dale un mordisco Crunch, crunch ¡Oh! Crujiente y rico es ¡Oh! ¡Miren, chicos! ¡Miren esa máquina de limonada! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! A comer A descubrir Sabores diferentes A comer Tú y yo Vamos a probar Prueba este refresco ¡Oh, qué delicioso es! ¡Oh, qué delicioso es! ¡Plug, plug, plug! ¡Oh, qué ácida es! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Mami, qué es eso! ¡Hola! Prueba nuestros sabores del mar A comer ¡Mmm! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Probémoslos! ¡Sí, amigos! ¡Disfruten! ¡Disfruten! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Oh, cariño! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Es delicioso! ¡A comer a descubrir sabores diferentes! ¡Ja, ja, ja! ¡A comer! ¡Tú y yo vamos a probar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Mi helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bingo! ¡Siéntate! ¿Dónde está tu pata? ¡Ja, ja, ja! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás tú? ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde están tus oídos? ¡Ja, ja, ja! Mi bebé, mi bebé Dime qué escuchas ¡Has encontrado tus oídos! Pequeño bingo, pequeño bingo ¿Dónde están tus orejas? ¡Sí, cachorro! ¡Sí, cachorro! ¡Esas son tus orejas! ¡Bebé Juan! ¡Bebé Juan! ¿Dónde está tu nariz? ¡Ah! 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 Muy bien, esa es tu nariz Pequeño bingo, pequeño bingo ¿Dónde está tu nariz? ¡Encontraste tu linda naricita! ¡Sí, perrito! ¡Sí, perrito! ¡Conoces tu nariz! ¡Ja, ja, ja! ¡A ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están tus deditos? En tus pies, en tus pies, ahí es donde van Un dedo del pie, dos dedos Tres, cuatro, cinco dedos Cinco dedos pequeños Bebé Juan, Bebé Juan, vamos a contarlos Deditos, deditos, todos en una fila Pequeño, bingo, pequeño, bingo ¿Dónde están tus deditos? Lindo cachorro, lindo cachorro Conoce sus dedos del pie Bebé Juan, Bebé Juan, ¿dónde está tu barriga? Cosquillas de la panza, cosquillas de la panza No es divertido El vientre de bingo, el vientre de bingo ¿Dónde está? Sí, bingo, sí, bingo Te hago cosquillas Bebé Juan, Bebé Juan, ¿dónde está tu boca? Comida rica, comida rica Entra en tu boca Pequeño, bingo, pequeño, bingo ¿Dónde está tu boca? Bingo tiene una boca para que salga un ladrido Bebé Juan, Bebé Juan, ¿dónde está tu cabeza? Muy bien, muy bien, encontraste tu cabeza Bebé Juan, tenemos ojos así podemos ver Mira una cara tonta, hazme una respuesta Ahora puedes jugar con bingo para ayudarlo a encontrar su cola Hola, Bebé Juan Mira este control, ¿no es genial? Wow, hermanito, cuidado Wow, hermanito, te va a romper Sé que tú lo pasas genial Pero el carro muy rápido va Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Cuando jugamos con esto Tenemos que presionar los botones despacio ¿Ves, Bebé Juan? Es más divertido así Este control es para ti ¡Listo! Wow, hermanito, es mi muñeca Wow, hermanito, es mi muñeca Wow, hermanito, cuidado Sé que quieres hacerla nadar Despacio o se ahogará ¡Ay, no! Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Así es como lo aprendemos Y la ponemos en el agua ¡Con cuidado! ¡A volar! ¡Ja, ja, ja, ja! Wow, hermanito, es mi avión Wow, hermanito, con cuidado, por favor Con calma hay que jugar Mira, el avión muy alto va ¡Oh, no! Vamos, hermanito, te enseñaré Vamos, hermanito, juguemos bien Mira, Bebé Juan Mueve esto para arriba Y el avión subirá Tienes que hacerlo con cuidado ¡Inténtalo! ¡Muy bien, Bebé Juan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la Wow, hermanito, no seas rudo Wow, hermanito, eso era mío Sé que quieres jugar también Pero te debes detener ¡No! Vamos, hermanito, míreme Vamos, hermanito, juguemos bien Podemos reconstruir el castillo juntos Esta pieza va aquí Esa va ya Y terminamos Juguemos con cuidado y me gustamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, Nico Wow, ja, 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 ja Wow, hermanito, cuidado Wow, hermanito, no vayas a derramar Por favor, no juegues así Lo vas a mal lograr así ¡Que para ya! ¡No! Vamos, hermanito, míreme Vamos, hermanito, juguemos bien Es divertido jugar con el robot Pero debes hacerlo con cuidado, Bebé Juan Ahora es tu turno Hola, Bebé Juan Wow, hermanito, juguemos bien Wow, hermanito, lo haces muy bien Ahora juegas con cuidado Mira los juguetes que podemos compartir Vamos, hermanito, te enseñamos A jugar con cuidado ¡Qué genial! ¡Woohoo! ¡Chau, chau! ¡Ah! Estoy muy cansada Mamá, no te preocupes Descasa y nosotros cuidaremos de bebé Juan Bienvenidos a este show Nico y Sofía en acción Este zorro y este cocodrilo Una historia contarán hoy ¡Oh, no! Hay que buscar qué más hacer Mira, mira, bebé Juan Hay juguetes por acá Con la llama hay que jugar Nico y Sofía aquí van Ay, no, apesta Creo que necesito un cambio de pañal Ya es tiempo de limpiar Muy, muy limpio vas a estar Quedarás oliendo bien Ahora te sientes bien Creo que tenemos que probar con otra cosa Hermanito, yo aquí me quedaré No estés aburrido, hagamos algo divertido Te haré cosquillas, te haré reír Te vas a divertir Hay que seguir así Creo que tiene hambre Hermanito, sé que quieres comer Tienes hambre y por eso no andas bien Mira cuánta deliciosa fruta hay Ponlas en tus dedos Se verá genial Creo que tiene frío Vamos a abrigarte, bebé Juan Muy, muy calentito te sentirás Chaqueta, bufanda, gorra y guantes Te enrollaremos y estarás calentito Ay, no, tampoco funcionó Creo que ahora tiene mucho calor Hermanito, si tienes mucho calor Quítate algo y estarás mejor Te ayudamos y ahora te sientes mejor Con ese polo y esos shorts se ves genial Cuento, cuento Buena idea, bebé Juan Leamos un cuento Hay que leerle a bebé Juan Porque está cansado y quiere dormir Está muy cómodo, ya se durmió No hay que despertarlo Vámonos despacio Hey, chicos Oh, eso fue genial Me siento mucho mejor ahora ¿Quién quiere ir al parque? Vas a amar tu clase de gimnasia, bebé Juan A jugar y atrapar Directo a la cima Iré por el tombollán Esto es tan sencillo Bebé Juan, no tengas miedo Lo puedes hacer Sube y deslízate Yo te cuidaré ¿Quién quiere jugar a atrapar? ¡Yo, yo! A lanzar y atrapar Todos a jugar Ya se la voy a lanzar Tienes que atrapar Bebé Juan, no hay que temer Lo puedes hacer Juega a atrapar y lanzar Yo te cuidaré Ahora es hora de cruzar la barra de equilibrio Justo así Caminemos en la barra Hacia el otro lado Es tu turno, estarás bien La barra es muy grande Bebé Juan, lo haces bien Lo puedes hacer Camina sobre esta barra Yo te cuidaré ¡Hola, hola, hola! Intentamos, bebé Juan Salta en los, ula, ula Sígueme a mí Aquí voy, te enseño Como lo lograrás, ya verás Bebé Juan, lo haces bien Lo puedes hacer Solo tienes que saltar Ya vas a lograr Ahora estamos listos para la carrera de obstáculos Vamos, lobos, hágate ¿Quién ganarás? Aquí voy muy rápido ¿Quién ganarás? Bebé Juan, lo haces bien Tú lo puedes hacer Pasa por los, ula, ula Lo lograste, sí Parece que ambos ganaron Es un empate Mamá, una estrella ¿Quién quiere divertirse en la piscina de pelotas? El pequeño Daniel estaba metidito en su cama, listo para soñar Cuando de repente escuchó un extraño ruido debajo de su cama Daniel se quedó quietecito y callado cuando de pronto escuchó de nuevo un ruido debajo de su cama Daniel se quedó quietecito y callado cuando de pronto escuchó de nuevo un ruido debajo de su cama Daniel se quedó Me saludo ¡Uy! ¡Qué miedo! Cuando me asuste, tendré valor y me asomaré Por favor, no te asustes Yo vine a jugar Ah, pero eres un monstruo No significa que no podamos jugar ¿Quieres jugar con la pelota? Creo que hay una por allá Juguemos a la pelota Yo la aviento y tú la atrapas ¡Qué diversión! No tengo miedo Jugar me hace feliz ¡Guau! Esto es divertido ¿Podemos jugar otra vez mañana? ¡Por supuesto! Pero por ahora es hora de irnos a la cama Hola, señor monstruo ¿Podemos jugar otra vez? ¡Hola! ¿Qué tal un juego diferente hoy? ¿A las escondidillas? Sí, por favor Tú vete a esconder Yo cuento y te busco No estás por aquí ni por ahí ¡Oh, mira! ¡Ya te encontré! Lo que Daniel no vio al salir de su escondite Es que el monstruo desaparecía lentamente Porque Daniel ya no tenía miedo Había superado su miedo Y ahora podía dormir tranquilo en su cama Sabiendo que había sido muy valiente Bueno, Juan Hoy te vas a divertir con tus amigos y Miss Hanna ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás hoy? Ese lindo carro es solo niño Lo quieres también ¿Qué podemos hacer? La profe dice que hay que compartirlo Tu nada es el tuyo Yo te doy el mío Chicas y chicos Tenemos crayolas nuevas Pueden coger un pedazo de papel Y dibujar lo que desees ¡Sí! ¡Sí! Estaba jugando y corriendo No estaba mirando Caí al suelo La profe me ayudó Ella es mi amiga Hizo que mi herida Quede sanita Oigan todos Vamos a jugar al jardín ¡Miren, flores! Vengan amigos Quiero enseñarles algo increíble Y los animales Los quieren ver Son tan geniales Y rindos también Aprender en clase Está muy bien Jugamos, cantamos y bailamos Jugamos con plastelina Miren, hay un montón de colores Seamos cautelosos al jugar Si eres cuidadoso mejor la pasará La profe nos protege Y reglas nos da Tener cuidado De ver si quieres jugar Bueno chicos y chicas Es hora de limpiar ¡Guau! Vengan amigos Es hora de una historia A la escuela A la escuela nos gusta ir Hay tantas cosas nuevas Que descubrir Hay muchas sorpresas Y diversión Gracias Miss Hanna Por tu amor Y este es el final Oh, ahí están ¿Qué están escondiendo ahí? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Qué lindo! Gracias Los quiero a todos ¡El repartidor! ¡El repartidor! ¡El repartidor! ¡El repartidor hace toc, toc, toc! Toc, toc, toc Toc, toc, toc El repartidor hace toc, toc, toc Trae algo para ti El repartidor hace toc, toc, toc Toc, 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 toc El repartidor hace toc, toc, toc Trae algo para ti ¡Oh, oh! ¡Algo está mal! ¡Oh, no! ¡Su camión se ha roto! El mecánico está aquí para arreglar Arreglar, arreglar El mecánico está aquí para arreglar Arreglar el camión El mecánico está aquí para arreglar Arreglar, arreglar El mecánico está aquí para arreglar Arreglar el camión ¿Paseamos? ¡Sí, por favor! ¿Listo? ¡Vamos! La excavadora sube y baja Sube y baja Sube y baja La excavadora sube y baja Y levanta cosas pesadas ¡Todo listo! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Espera! ¿Me ayudas? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A trabajar! El tractor riega las plantas Riega las plantas Riega las plantas El tractor riega las plantas Riega las plantas Riega las plantas El tractor riega las plantas ¡Y por todo el campo va! ¡Llévate algunas plantas! ¡Gracias! 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 ¡Uno más! ¡No puedo agarrarlo! ¡Quiero ayudar! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Hey! ¡Mira lo que traje! ¡Sí! ¡Vamos a conducir! ¡Wow! Hoy vamos a jugar Ven, bebé Juan Será genial Nos vamos a disfrazar ¡Vamos ya! ¡Qué divertido! ¡Lo pasaremos genial! ¡Este es un show de modas! ¡Te verás genial! ¡Vamos ya! ¡Qué divertido! ¡Vamos ya! ¡Genial! ¡Este es un show! ¡Qué modas! ¡Mira! ¡Te ves genial! ¡Espléndido! ¡Espléndido! ¡Vamos, Nico! ¡Ven aquí! ¡Vamos, Nico! ¡Ven aquí! ¡Ahora te toca a ti! ¡Será genial! ¡Será genial! ¡Nos vamos a disfrazar! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Qué divertido! ¡Lo pasaremos genial! ¡Este es un show de modas! ¡Este es un show de modas! ¡Te verás genial! ¡Vamos ya! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Será genial! ¡Este es un show de modas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te ves genial! ¡Mami! ¡Tu turno! ¡Ven, mami! ¡Ven! ¡A buscar! ¡El vestido ideal! ¡Será genial! ¡Será genial! ¡Nos vamos a disfrazar! ¡Vamos ya! ¡Qué divertido! ¡Lo pasaremos genial! ¡Este es un show de modas! ¡Te verás genial! ¡Vamos ya! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Será genial! ¡Este es un show de modas! ¡Mira! ¡Te ves genial! ¡Mmm! ¿Qué haces tú aquí? ¡Algo gracioso para papá! ¡Colorido y divertido! ¡Será genial! ¡Nos vamos a disfrazar! ¡Vamos ya! ¡Qué divertido! ¡Lo pasaremos genial! ¡Esto es un show de modas! ¡Te verás genial! ¡Vamos ya! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Será genial! ¡Esto es un show de modas! ¡Mira! ¡Te ves genial! ¡Suscríbete al canal! ¡Bes! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ waaow! Nos vestimos así, nos encanta así Nos vestimos así, todas juntas así Divertido es decirse así Con muchos colores, nos encanta así ¡Sí! ¡Sí! De, de, desfile, marcha y jugar En el de, de, desfile, nos divertimos En el de, de, desfile, de, 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 desfile ¡Sí! Giramos así, nos encanta así Giramos así, todas juntas así Divertido es girar así Con estos bastones, nos encanta así ¡Vamos, nuestro turno! Ok De, de, desfile, marcha y jugar En el de, de, desfile, nos divertimos En el de, de, desfile, de, 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 desfile ¡Sí! Marchamos así, nos encanta así Marchamos así, todas juntas así Divertido es marchar así Uno, dos, tres, nos encanta así ¿Aquí está? Hola, Sofí Hola, chicos De, de, desfile, marcha y jugar En el de, de, desfile, nos divertimos En el de, de, desfile, de, de, desfile Nos vestimos así, nos vestimos así Nos encanta así Marchamos así, todas juntas así Divertido es aprender así Ir siempre juntas, nos encanta así De, de, desfile, marcha y jugar En el de, de, desfile, nos divertimos En el de, de, desfile, de, de, desfile ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Wow! Ok, niños, ¿están listos para visitar a nuestros amigos? ¡Sí! ¿Ah? Siempre atentos para ayudar, sí, sí, sí Siempre atentos, ven a ver Siempre atentos para ayudar, sí, sí, sí Nos ayudamos tú y yo Es nuestra comunidad Corto el pelo, así es Es mi trabajo Creando estilos divertidos, sí ¡Sí! Corto el pelo, así es Es mi trabajo Ya verás, te encantará ¿Se ven genial, niños? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Miren allí! Siempre atentos para ayudar, sí, sí, sí Siempre atentos, ven a ver Siempre atentos para ayudar, sí, sí, sí Nos ayudamos tú y yo ¡Adiós! Es nuestra comunidad Soy veterinaria Así es Es mi trabajo Curar los animales, sí Soy veterinaria Así es Es mi trabajo Se seguirán mejor así ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, niños! ¡Mmm! ¿Quién quiere pizza? Siempre atentos para ayudar, sí, sí, sí Siempre atentos, ven a ver Siempre atentos para ayudar, sí, sí, sí Nos ayudamos tú y yo Es nuestra comunidad Yo soy chef Cocino Es mi trabajo Puedo cocinar lo que quieran Yo soy chef Cocino Es mi trabajo Es delicioso Chape ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Buen trabajo, niños! Na, 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 na Súper héroes Na, 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 na Te cuidaremos Na, 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 na Súper héroes Na, 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 na Arrasate ya Es súper, hiper, súper hiper genial Estar seguros en todos lados Estemos súper, hiper, súper hiper seguros Cuando jugamos en todos lados ¡Oh, no! ¡Hay un amigo en apuros! ¡Súper bebé Juana, el rescate! Na, 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 na Súper héroes Na, 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 na Te cuidaremos Na, 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 na Súper héroes Na, 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 na Arrasate ya Es súper, hiper, súper hiper Bueno estar seguros en todos lados Seamos súper, hiper, súper hiper buenos Cuando tiramos cosas al suelo ¡Oh, no! La cáscara no te viene aquí Nada de basura en el suelo Na, 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 na Súper héroes Na, 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 na Te cuidaremos Na, 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 na Súper héroes Na, 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 na Arrasate ya Es súper, hiper, súper hiper bueno Estar seguros en todos lados Seamos súper, hiper, súper hiper buenos Y esperemos para jugar Princesa Sofía, al rescate No subas por allí ¡Es peligroso! Na, 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 na Súper héroes Na, 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 na Na, 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 na Arrasate ya Es súper, hiper, súper hiper genial Estar seguros en todos lados Seamos súper, hiper, súper hiper buenos Y juguemos Con mucho cuidado ¡Estás a salvo ahora! ¡Oh, no! Lo siento ¡Hemos salvado a la humanidad! ¡Súper héroes! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh, sí! Para estar en forma hay que pensar ¿Qué partes del cuerpo vamos a usar? ¡Vamos, amigos! Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¿Sabes qué parte sigue ahora? Aprenderemos a ver cuál es Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Veamos algunas partes más Y luego volvamos a empezar Cabeza, hombros, rodillas y piernas Manos, caderas, pecho y mentón Cabeza, hombros, rodillas y piernas Cabeza, hombros, rodillas y piernas Manos, caderas, pecho y mentón Cabeza, hombros, rodillas y piernas ¡Fabuloso, amigos! Para estar en forma hay que pensar Vamos de nuevo a comenzar Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Veamos qué hay que tener para comenzar! ¡A empacar y a guardar! ¡Qué emocionante! ¡A empacar y a guardar! ¡Antes de ir a nadar! ¡Antes de ir a nadar! ¡Ven a empacar y a guardar! ¡Listos, vamos a nadar! ¡Guau! ¿Listo para nadar? ¡Sí! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Veamos qué hay que tener para comenzar! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos qué hay que tener para comenzar! ¡Vamos a nadar! ¡Zapatos fuera! ¡Zapatos fuera! ¡Antes de ir a nadar! ¡Zapatos fuera! ¡Zapatos fuera! ¡Qué emocionante! ¡Sandarias sí! ¡Sandarias sí! ¡Antes de ir a nadar! ¡Un aquí, la otra allí! Y sandalias puestas y Piscina, piscina ¿Todavía no? Vamos a nadar Vamos a nadar Veamos qué hay que tener para comenzar El gorro, sí, el gorro, sí Antes de ir a nadar El gorro, sí, el gorro, sí ¡Qué emocionante! Las gafas, sí, las gafas, sí Antes de ir a nadar Ven, vamos, ya casi estás Vamos a nadar Espera, cariño ¿Y tu mochila? Vamos a nadar Vamos a nadar Veamos qué hay que tener para comenzar Con candado hay que cerrar Antes de ir a nadar Con candado hay que cerrar ¡Qué emocionante! Con candado hay que cerrar Antes de ir a nadar La mochila hay que cerrar La mochila hay que guardar La mochila hay que guardar Segura que cerrará Vamos a nadar Vamos a nadar Vamos a nadar Ahora sí estamos listos para nadar ¡Ey! ¡Ey! Lista estoy para andar en mi patrulla Mis botas rosas Y así así es como cuidamos ¡Ey! 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 Bien, bien Éy, bien en mí Soy policía y canto ¡Wii uu, wii uu, wii uu! Así decimos sí Somos policías, ven a ver Ui u, ui u, ui u, patrullando la ciudad Somos policías y así es como cuidamos a todos ¡Hasta luego amiguitos! ¿A dónde se fueron? No lo sé, te ayudaremos Vamos a ver, yo tengo aquí gafas para ti Te ves genial y canto Ui u, ui u, ui u, así decimos sí Somos policías, ven a ver Ui u, ui u, ui u, patrullando la ciudad Somos policías y así es como cuidamos a todos ¿Qué veo allí? Díganme, bingo también Vengan a comer, siéntense Donuts deliciosas Son tan sabrosas y canto Ui u, ui u, ui u, u, así decimos sí Somos policías, ven a ver Ui u, ui u, ui u, patrullando la ciudad Somos policías y así es como cuidamos a todos Esperen, esperen, ¿qué? ¿Qué haces papi? Vestido así, no vas a la moda Te multaré y te llevaré a la cárcel, sí Por vestir así y canto Ui u, ui u, ui u, 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 así decimos sí Somos policías, ven a ver Ui u, ui u, 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 patrullando la ciudad Somos policías y así es como cuidamos a todos ¡Hora de comer! ¡Tengo hambre! Vianda, ¿qué tendrá? Vianda, ¿qué tendrá? Abre, abre, a ver qué hay ¡Oh! Es crocante, ñam, ñam, ñam Crocante, ñam, ñam, ñam Abre, abre, a ver qué hay ¡Es sabroso! ¡Pruébalo! Vianda, ¿qué tendrá? Vianda, ¿qué tendrá? Abre, abre, a ver qué hay ¡Oh! Es saludable, ñam, ñam, ñam Sabroso, ñam, ñam, ñam Abre, abre, a ver qué hay ¡Tú puedes! ¡Pruébalo! 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 ¡Más dulces para todos! ¡Sí! A comer, ñam, ñam, ñam A comer, ñam, ñam, ñam Abre, abre, a ver qué hay ¡Vamos a comer, ñam, ñam, ñam! A comer, ñam, ñam, ñam Abre, abre, a ver qué hay ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Hola niños! ¡Bienvenidos al show! Si estás feliz, 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 feliz Si estás feliz, 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 aplaude así Si eres un dinosaurio Pisa así Pisotea Si eres un dinosaurio Pisa así Pisotea Si eres un dinosaurio Pisa y rupea Si eres un dinosaurio Pisa, sí, pisa, sea Si estás feliz, 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 aplaude, sí Si estás feliz, 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 aplaude, sí Si estás feliz, 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 aplaude, sí, aplaude, sí Si estás feliz, 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 aplaude, sí Si eres una bailarina, gira y gira Si eres una bailarina, gira y gira Si eres una bailarina, gira y gira sin parar Si eres una bailarina, gira y gira Si estás feliz, 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 aplaude, sí Si estás feliz, 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 aplaude, sí Si estás feliz, 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 aplaude, sí, aplaude, sí Si estás feliz, 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 aplaude así Si eres un ratoncito no hagas ruido 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 Si estás feliz, 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 aplaude así Si eres un monotravieso, mueve la cola Si eres un monotravieso, mueve la cola Si eres un monotravieso, muévela, muévela Si eres un mono travieso mueve la cola Si estás feliz, feliz, feliz aplaude así Si estás feliz, feliz, feliz aplaude así Si estás feliz, feliz, feliz aplaude así, aplaude así Si estás feliz, feliz, feliz aplaude así Si eres un tiburón, apriento, mastica fuerte Si eres un tiburón, apriento, mastica fuerte Si eres un tiburón, apriento, mastica fuerte, fuerte, fuerte Si eres un tiburón, apriento, mastica fuerte, mastica ¡Buen trabajo, niños! Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Bro, bro, brocoli Pequeño, lindo, así soy yo Crujiente y sabroso siempre soy Mmm, mmm Bro, bro, brócoli Brillante y súper verde soy Muy pomposo, pruébame y verás Mmm, soy un brócoli No lo creo Soy jugoso y delicioso Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo To, to, tomate Rojo, redondo y jugoso soy Estoy en el ketchup, soy muy rico, sí Mmm, mmm To, to, tomate Súper rápido crezco yo En la pasta soy muy sabroso Mmm, soy de un tomate Gracias, crucia No, yo soy el más dulce Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso Soy el más delicioso es maya Sa, sa, zanahoria, dulce y crujiente soy A los conejos les encanto, sí Sa, sa, zanahoria, roja, naranja, morada también Soy rico y saludable para ti Zanahoria soy No, no es así, el maíz es el más rico Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más gracioso El más delicioso soy yo Ma, ma, maíz Comerme divertido es Hago palomitas de maíz Mmm, mmm Ma, ma, maíz Con las manos los puedes comer Ven y prueba, hay para todos Mmm, mmm Soy un maíz Eh, el hongo está aquí Vegetales deliciosos son El más rico soy yo, yo, yo El más rico, el más precioso El más delicioso soy yo Oh, oh, hongo soy Suave y esponjoso, sí Soy como un paraguas, pruébame Mmm, mmm Oh, oh, hongo soy En el bosque me encontrarás Ponme en tu pizza y verás Mmm, mmm Un hongo soy Y niños, ¿cuál es un vegetal más rico? ¡Más rico! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Helado, helado En el parque Muchos sabores Para probar Helado, helado En el parque Grabaré el tuyo Y tú el mío Me encanta La frutilla Es muy linda La decoraremos Me gusta dulce Y colorida ¡Sí! ¡Mmm, yummy! La banana es mi favorita Con helado de vainilla Algunas comitas encima Ya está listo ¡Wow, qué rico! ¿Quieres probar? ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! Helado, helado En el parque Muchos sabores Para probar Helado, helado En el parque Probaré el tuyo Y tú el mío Galletas con crema Adentro Y chif de chocolate Encima Dale un mordiscón Es crujiente Y delicioso Dos es mejor Que uno Pondremos dos sabores Con muchas colosinas Es dos veces Más sabroso Mi favorito Mi favorito ¡Permelo! ¡Permelo! ¡Niapu! Helado, helado En el parque Muchos sabores Para probar Helado, helado En el parque Probaré el tuyo Probaré el tuyo Y tú el mío Me gusta mezclar Me gusta mezclar Distintos sabores En uno Con muchas colosinas Es dulce, brutal Y muy sabroso Nos gusta el helado Nos gusta el helado De muchos sabores Son todos deliciosos Amamos el helado Y disfrutamos Ven amiguito Es hora de un paseo En carro ¡Sí! Mi amor Ven con mami Yo te pongo el cinturón Mi vida El asiento te mantiene seguro ¡No, no, no! No, no Me quiero sentar En el asiento del carro No, no Me quiero sentar Sí, ahí debes Cesar A salvo Te mantendrás En el asiento del carro Con tus juguetes Puedes jugar ¡Sí! Yo lo hago Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mami! Oh, cariño Estás a salvo En el asiento ¿Lo ves? Oh, 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 oh No, no, no No, no Me quiero sentar En el asiento del carro No, aquí No quiero estar Sí, ahí debes estar Hasta el asiento del carro A salvo Te mantendrás No, no, no No, no No quiero sentar En el asiento del carro No, no No quiero sentar Sí, ahí debes estar El asiento alto Es para ver por la ventana El camión de bomberos Puedes ver Sí ¡Hola, amiguito! No te olvides del cinturón Mira Usa cinturón como tú Sí Sí, bebé lo hace No, no Me quiero sentar En el asiento del carro No, aquí No quiero estar Sí, ahí debes estar Hasta el bote Te mantendrás En el asiento del carro Dino te puede acompañar Sí, señor Dino ¡Oh, oh! ¡Observen! Señor Dino se cayó Porque no estaba usando Cinturón de seguridad Sí, sí Me quiero sentar En el asiento del carro Estoy a salvo Y puedo jugar Sí, en el carro Bebé Juan Lo hiciste muy bien Mamá está orgullosa A señor Dino Le gusta también Sí, me encanta Llegamos ¡Juan! ¡Es hora de ir al doctor! ¡Doctor Dino! ¡Doctor Dino! ¡Vamos juntos a ver al doctor Dino! ¡Hay que revisarlo en el Dino Hospital! ¡Seguro que va a estar muy bien con doctor Dino! ¡Hola, Juan! Señor Dino está aquí para ver al doctor ¡Oh! ¡Ya veo! Soy doctora Dino, vengo a ayudar Para ver si estás bien te debo revisar Miremos por aquí y luego por allá Para ver si estás bien te debo revisar Está bien fuerte y alto y se le ve muy bien Revisando puedes ver que este es sano Bebé Juan, bebé Juan Ahora te toca a ti, te voy a revisar Juan está bien alto, está comiendo bien Revisando puedo ver que estás muy bien Tus ojos, tu pecho Para ver si estás bien te debo revisar Tus ojos ven perfecto, tu corazón va bien Solo hay que revisar Muy bien te ves Bebé Juan, bebé Juan Ahora te toca a ti, te voy a revisar Escucha tus latidos y oye todo bien Solo hay que revisar, valiente eres Toma unas gotitas, toma unas gotitas Esto lo hará más fuerte frente a las bacterias No te enfermarás y muy fuerte estarás Tu salud mejorará, las gotitas tomarás Bebé Juan, bebé Juan Y muy fuerte estarás Bebé Juan Toma unas gotitas y unas pegatinas Muy fuerte y sano, tú estarás sin bacterias ¡Has crecido mucho! ¡Felicitaciones! ¡Tenopalita también! ¡Tenopalita también! ¡Mira Juan! Un bombero y un policía de verdad ¿No sería genial ser con ellos al crecer? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Hola amiguito! Te gustaría saber cómo los carros se dirigen Yo soy quien los guía, soy un policía Te gustaría saber cómo las calles proteger Con mi compañía soy un policía Policía, como ves Policía, puede ser A tu servicio, Juan Ven conmigo, bebé Juan Te enseñaré algo realmente divertido Si la sirena oigo sonar Ya es hora de marchar Con mi manguera Soy una bombero Este es mi camión Lo manejo al trabajar Y el fuego apagar Soy una bombero Bombero, ¿cómo ves? Bombero puede ser ¿Ves? Ser bombero es genial ¡Oh! ¡Oh, Juan! Te conté de mi genial uniforme Me gustaría saber cómo soplo tan fuerte Cuido cada esquina Soy un policía Mi sombrero es genial Con mi radio puedo llamar Mi perro me va a acompañar Soy un policía Policía, ¿cómo ves? Policía, ¿cómo ves? Policía, ¿puede ser? ¡Perrito! Ahora mira mi uniforme divertido Mi casco te gustará Una máscara puedo usar Llevo una linterna Soy una bombero Muy fuerte puedo silbar Con mi hacha voy a ayudar A mi perrito le gusta ayudar Soy una bombero Bombero, ¿cómo ves? Bombero puede ser ¿Qué dices, Juan? ¡Ajá! Ahora déjame enseñarte algo que te encantará Mi carro puedes ir Con sus sirenas lo puedes oír Ven, vamos a subir Soy un policía Aprieta el botón de acá Y las sirenas se encenderán Luces, luces, vamos ya Soy un policía Es hora de ver algo increíble Mi escalera me ayudará Y mi manguera lista está Juntas el fuego apagarán Soy una bombero Aprieta el botón de acá Y las sirenas se encenderán Luces, luces, vamos ya Soy una bombero ¡Hora de la acción! Espera, bebé Tenemos que ir Es una emergencia ¡Chao, chao! Policía ¿Cómo ves? Bombero Puede ser Bueno, ¿y qué quieres ser? Quiero ser los dos Señor Dino ¡Mami! ¡Dino! ¡Mami! ¡Mami! Si manejando ves que estoy Mejor espera un rato Demuestra tus buenos modales Tú puedes lograrlo Es muy bueno esperar Saber ser paciente Mami te puede ayudar Si esperas suficiente Bebé Juan Al jugar junto a tus amigos Con ellos compartirás Será más divertido Ves que es bueno compartirles Muestras tu cariño Tus modales usarás Junto a tus amigos ¡Hola, señor pececito! ¡No! ¡No! ¡No voy a ir! El letrero que está acá Debes respetarlo Las reglas cumplirás Hay que comportarlos Grandes, medianos o chiquitos Todos son amigos Y muy bien los cuidarás Es muy sencillo Mami, papi Un segundo, mi amor Mami, mami Amor, ¿puedes esperar un poco? Bebé Juan, ya te escuché Solo espera un rato Puedes mostrarme tus modales Tú puedes lograrlo Y esperar difíciles Pero necesario Puedes hacerlo Yo lo sé Siéntate a mi costado Oh Juan, ¿me pasarías ese sombrero por favor? No, no, bebé no quiere Si alguien te pide un favor, es bueno ayudarlos Ser amable es lo mejor, muestra tu buen trato Te gustaría ayudar, sé un buen hermano Contigo ella siempre estará como tú vas a estarlo Y eso sería todo, gracias Bebé hambre, yum yum por favor A ver, a ver, a ver Nos gusta salir a comer, disfrutarlo juntos Muy educado tienes que ser, no hay que olvidarlo Con las manos no hay que comer, usa los cubiertos Y usa una servilleta después, tú puedes lograrlo Muy bien Juan, esos son buenos modales